Y con cariño para Julio Coba, Roger Suárez y Pepe Rubio Yo tengo un duende que me persigue Yo tengo un duende que me persigue ¿Para dónde cojo? A mí me sigue ¿Para dónde cojo? Ella me sigue Osvaldo Iguarán y Enrique Aparador en la Alta Guajira ¿Para dónde cojo? Ella va atrás ¿Para dónde cojo? Ella va atrás Si no le corro, me va a agarrar Si no le corro, corro, me va a agarrar Ya viene el duende, compa, ya llegó el duende Compa, ya viene el duende Compa, ya llegó el duende Estefany, Jessica, Mafe y Nelson, Rafael Los siguientes de Boris Manuel Villadiego, Álex Becerra y el profesor E.B. Ruiz Los decen Para Luquicure, Eduardo Tony lleva ahí tu arteta Con ese duende, cualquiera corre Con ese duende, cualquiera corre Sale de día y sale de noche Sale de noche y sale de día Sale de día, sale de noche José Ricardo Baza Amor Vargas y Chirri Rico Para Elber y Nando Los hijos de Chirri Rico Por ese duende, soy perseguido Por ese duende, soy perseguido Que cuando quiere, duerme conmigo En Barranquilla, compa, en Santa Marta Allá en Rihuaya, en Cartagena Allá en el valle, ya llegó el duende En Ciselejo, en Montrilla Bucaramanga, la tierra mía Allá por Cali y Medellín Ya salió el duende, ya salió el duende Y en Maicao, también salió el duende Y en Maicao, también salió el duende Y en Garnito, Mejía Y en Carrillo Julio López